El puesto número 7 en la lista de los 10 lenguajes más populares este año ha sido C. ¿Quieres saber para qué sirve este lenguaje y en qué ámbitos de la programación puedes usarlo? ¿Su popularidad o el sueldo que tienen los desarrolladores de C como prometen Estados Unidos? Pues en este vídeo veremos todos esos datos. C es uno de los grandes, un histórico. Recuerda mucho a Di Stefano, todocampista, inventó el fútbol moderno, todo el funcionamiento de su equipo está basado en él. C sirve para casi todo. Puedes usarlo para aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, sistemas inmediatos, desarrollo de juegos. Unix, todo el sistema operativo de Unix, por ejemplo, por mencionar un caso, está basado en C. Ya con eso te puedes hacer una idea de la potencia que tiene este lenguaje. El hecho de que C tenga tantas funciones implica, por otro lado, que su dificultad de aprendizaje sea media. Quizás por eso su popularidad no es de las más elevadas, un 6.1% este año. Si quieres aprender C te recomiendo este libro de Miguel Ángel Acera. Creo que cada año se me lo has vendido en Amazon. Te dejaré el link donde puedes adquirirlo en la descripción del vídeo para que lo tengas. Es muy bueno, es muy completo, tiene muchos ejemplos y es desde cero hasta avanzado. Así que es un libro que yo te recomiendo para aprender C. Bueno, y el sueldo. Pues en Estados Unidos como promedio, el sueldo de un desarrollador en C está alrededor de los 90.000 dólares anuales. Pues espero que te haya gustado este vídeo informativo. Así que si ha sido así, te animo a que le des like al vídeo, compártelo para que más gente sepa de este lenguaje y suscríbete al canal donde verás más reviews de otros muchos potentes lenguajes. ¡Un saludo!